seminis juntos crecemos mejor presentan buenos días hoy jueves 17 de febrero en nuestro vídeo cebollón le presentaremos los precios de la cebolla en el mercado nacional e internacional en sus distintas variedades comenzamos nuestro pronóstico para el mercado nacional es el siguiente lo estamos considerando estable con tendencias a la alza porque ya hay muy poca producción a nivel nacional ya son las últimas cosechas y realmente va a empezar a ver volumen de nuevo en cuanto empiece sinaloa y esto será hasta finales de febrero en las presentaciones de la cebolla blanca y la cebolla morada así las cosas señores en el mercado nacional en la ciudad de méxico el bulto rosa 33 kilos en la cebolla blanca y en los tamaños de un bulla extra lo encontraremos de 20 a 17 pesos kilo la grande de 18 a 15 la mediana de 17 a 14 y las pepes de 12 a 9 hubo menos entrada de producto y la plaza muy lenta en las ventas para la cebolla morada encontraremos los tamaños de un bulla extra de 37 a 32 pesos kilo la grande de 35 a 30 la mediana de 34 a 29 y las pepes de 25 a 20 sigue entrando un poco producto a la plaza y las ventas se han mantenido estables así las cosas señores la cebolla amarilla la encontraremos en los tamaños de un bulla extra de 13 a 11 pesos kilo la grande de 12 a 10 la mediana de 11 a 9 y las pepes de 9 a 7 ya empezó a ver entrada de este producto a la plaza va a estar un poco lenta la venta pero ya se está moviendo señores así las cosas en la ciudad de méxico para la ciudad de guadalajara el bulto rosa 33 kilos en la cebolla blanca lo encontraremos en los tamaños de un bulla extra de 18 a 16 pesos kilo la grande de 17 a 15 la mediana de 16 a 14 y las pepes de 13 días se mantuvo el precio hubo un poco menos de entrada de producto a la plaza el día de hoy y las ventas están muy calmadas para la cebolla morada encontraremos los tamaños de un bulla extra de 35 a 30 pesos kilo la grande de 34 29 la mediana de 33 a 28 y las pepes de 25 a 20 se mantuvo el precio hay poco entrada de producto a la plaza y las ventas demasiado calmadas para la cebolla amarilla sigue sin haber esta presentación en la ciudad de guadalajara en la ciudad de monterrey el bulto rosa de 33 kilos en la cebolla blanca lo encontraremos en los tamaños de un bulla extra de 18 a 15 pesos kilo la grande de 17 a 14 la mediana de 16 a 13 las pepes de 12 a 9 se mantuvo el precio hubo un poco menos de entrada de producto a la plaza y las ventas están muy calmadas para la cebolla morada encontraremos los tamaños de un bulla extra de 25 a 20 pesos kilo la grande de 24 a 20 la mediana de 23 a 18 las pepes de 18 a 15 y las boilers de 14 a 10 se mantuvo el precio siguen entrando producto más regulares que buenas la plaza muy tranquila en las ventas la cebolla amarilla sigue sin haber esta presentación en la ciudad de monterrey en eeuu la cebolla blanca de 50 libras la encontraremos en los tamaños coloso de 24 22 dólares la jumbo de 26 a 23 la large medium de 21 19 dólares está estable la demanda en eeuu y la verdad es que no hay mucho volumen actualmente para la cebolla morada de 25 libras encontraremos el tamaño jumbo de 28 26 dólares y la large medium de 24 22 tiene menos demanda igual de entradas y más en inventario por eso tuvieron que bajar el precio pero no nos equivoquemos no es por algún tema de rechazo al precio o expectativa de más volumen lo que pasa es que por las tormentas invernales se ha frenado mucho el consumo la cebolla amarilla de 50 libras en el tamaño jumbo lo encontraremos de 26 a 24 dólares y la large medium de 23 50 21 50 sigue escaso el producto en cuanto a entradas el problema al igual que la cebolla roja es que se acumuló en inventario algo de producto debido a que en el norte hay una tormenta invernal muy fuerte pegó muy duro se frenó la demanda así las cosas señores nuestro pronóstico para el mercado americano en la cebolla es el siguiente lo estamos considerando por dos factores importantes una tendencia hacia la alza la primera es que sonora ya está terminando casi no hay cosecha y en sinaloa hay un cambio de etapa eso significa que el volumen va a bajar seminis juntos crecemos mejor presentó agradeciendo que nos hayan acompañado todo el equipo de cebollón les desea un excelente jueves y y